Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial a nuestros excelentes colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Perdiendo clientes, Marketing News en reciente artículo confirma una tesis de las investigaciones del grupo CIMA. Esa tesis que dice que el 68% de los clientes no se pierden por el precio, sino por el mal servicio. Oiga, en las empresas el 68%, mejor dicho el 70% de los clientes no se pierden por el precio, se pierden es por el pésimo servicio. Y los gerentes continúan publicando avisos para atraer a los clientes y cuando los clientes llaman no les contestan el teléfono. Y cuando los clientes van no los atienden. Entonces, y cuando ese cliente realmente se vincula con esa empresa, no le dan el servicio adecuado. ¿Por qué es que tampoco se ha entendido algo que enseña Paul Thiem, un gurú del servicio al cliente? Y es que puede costar 20 veces más conseguir a un cliente nuevo que mantener a un cliente habitual. Y dice Paul Thiem que solo sobrevivirán las empresas que mantengan clientes habituales. Bueno, una reflexión, el hombre no vale tanto por lo que ha hecho, sino por lo que ansía hacer. Una linda frase, sí, lo que uno ha hecho. Eso ya pasó, usted vale por lo que ansía hacer. Vivir es arriesgarse, reír es arriesgarse a parecer tonto. Llorar es arriesgarse a ser llamado sentimental. Tratar es arriesgarse a fracasar. Amar es arriesgarse a no ser comprendido. Vivir es arriesgarse a morir. Pero hay que arriesgarse. La vida es un riesgo tras otro riesgo. La gente que nada arriesga, nada pierde. Pero nada logra. Nada tiene. Y nada hace. Solo quien se arriesga, sabe que es triunfar. Esto lo dijo Lenehan. Son reflexiones y enseñanzas que compartimos con nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo, en este programa que conduce el maestro Ley Martín. Fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo, pero más inteligentemente. Oiga, hay quiebras que, por ejemplo, es como si fueran cinco posgrados, oye. Entonces, vea esto. Por eso es que yo digo que fracasos no hay. Pero vea esta definición de Henry Ford. Fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo, pero más inteligentemente. Si te llaman para barrer las calles, bárrelas con el mismo amor con el que pintó Miguel Ángel o compuso Beethoven o hizo poesía Shakespeare. Bárrelas bien para que digan. Aquí hay un gran barrendero que hizo su trabajo con amor. Esto lo dijo Martin Luther King. Bueno, el futuro no se adivina. El futuro se construye. Un día le pregunté a un muchacho en uno de mis seminarios, ¿pero usted para dónde va en la vida? Y me contestó, ¿acaso es que yo soy adivino? Imagínense esa respuesta. Por eso es que yo digo que hay gente que camina, porque mi Dios es muy grande. Las mentes son como los paracaídas. Solo funcionan cuando se abren. La propia resolución a triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Tu propia resolución a triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Yo hablo mucho sobre una cosa y es que uno tiene que justificar la existencia. ¿Para qué vino uno a esta vida? Justifique la existencia. Sea un hacedor de cosas, no un crítico de las cosas. No hay nada más fácil que criticar. En cambio, hacer es difícil. Por eso es que a la gente le encanta es criticar. Porque es que eso es tan fácil. Hacer es más difícil. Muy bien, a quien desee un resumen de mi libro Así Se Habla en Público, con mucho gusto se lo regalo. Un resumen. Me escribe conferencistagermandias.com Era todo por el día de hoy. Mi WhatsApp 322-218-7567. Cordial saludo, maestro Leymartin, y cordial saludo a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Conferencistagermandias.com Hasta aquí esta información que lo único que busca es agregar valor a nuestros oyentes. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.